De las cosas que me dijo él, eres muy fuerte cuando desperté o me despertaron. Eres muy fuerte. Y yo decía, pues estoy conectada. Sí, fue muy duro. Fue muy fuerte lo que me pasó y era en una noche de estreno de teatro impresionante y al día siguiente tuve un infarto y derrame cerebral. Juntos. Bueno, una cosa provocó la otra. Va relacionado, fue un tema cerebrovascular, un tema de contracción de las arterias cerebrales que hubo sangrado y hubo una parte ahí, una lesión que quedó infartada. Entonces estuve muchos días en coma y mucho tiempo en recuperación, pero estar como quedé perfecta, que realmente al principio yo no podía manejar, pero ya manejo y ya estoy perfectamente bien, bien, mi memoria increíble no se alteró, que te estudio yo un libreto. Llego al primer ensayo con la letra sabida, así soy. O sea, de verdad, estoy tan agradecida con Dios y con los médicos mexicanos. En especial el doctor Ángel Antonio Arauz, que hoy por hoy es el director del Instituto de Neurología. No lo era en ese momento. Es una eminencia, reconocido a nivel internacional. Una eminencia. ¿Qué empezaste a sentir, Margarita? Un dolor muy fuerte en la cabeza, un dolor muy fuerte aquí atrás en la nuca, que me dejó sin habla, estaba en escena. O sea, ¿en plena escena? Sí, en un ensayo general. O sea, es como que a mí me dio dos veces. Y se me hizo una resonancia, una tomografía, y no vieron, porque fue algo pequeño. Y después, es que yo, es un tema como complicado. Y después empecé al día siguiente, entonces decía, a ver mal, a ver que se me movía. Y en un momento dado, dice Ariel, que ya empecé a hablar. Le dije como si estuviera borracha, no sé, así. Y lo que yo recuerdo era como que yo no podía encontrar las palabras, ponerlas. Y entonces ya, fue de urgencias y ya. Y estuviste varios días, bastante. No sé bien todos los días de esto, porque el médico alguna vez me dijo, no quieres saber. Y como que sí me doy cuenta que hablar a veces del tema, sí lo hablo, no hay problema. Y creo que también, incluso he hecho videos para el día que se celebran todos los... En octubre se conmemora de alguna manera, o se festeja, o se celebra, no sé cómo se diga. El mes de las enfermedades cerebrovasculares. Porque que yo lo diga como persona pública, está bien que la gente esté informada de que si estás, por ejemplo, te pasa algo así que te puede pasar, que no se sabe todavía, en mi caso, de qué viene. Puede pasarle a cualquiera. Y lo que me sucedió a mí sí es algo muy extraño. Te digo, se llama contracción reversible. Por eso estoy bien, porque se revirtió. Pero para que se revirtiera tardaron en que podrían abrirse de nuevo las arterias. Pero contracción reversible de las arterias cerebrales. Para que eso... Hay tan pocos casos en el mundo que hay poca información y gente que se ponga a estudiar el tema. Pero el estar saludable, o sea, no ser un hipertenso, no ser obeso, no tener colesterol, la certeza, eso ayudó a que me pudiera recuperar. Y el otro punto, y bien importante, y que lo menciono, es que ante los síntomas de un dolor fuerte e inesperado, o de algún tipo de... Sobre todo un dolor fuerte e inesperado para esto, pero para otro tipo de problemas cerebrales, algún otro tipo de síntomas, acudir... Exacto. Empieza a temblar, empieza una parálisis facial... Acudir inmediatamente al hospital. El tiempo, hay una ventana de tiempo muy importante para poder lograr recuperación sin tener consecuencias. Pues yo te veo estupenda, Margarita. Estoy muy bien. Porque te voy a decir una cosa. Dime. Cuando tú pasaste esto, y ya después que ya empezaste a recuperarte y lo empezaste a platicar, y tú decías, bueno, me quedo un poco en el habla, un poco en la memoria, un poco en la visión... Sí. Es que yo te veo... Lo que pasa es que hice mucha, mucha parte para rehabilitarme, trabajar con la computadora, trabajar la memoria, este... No, 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 yo no me dejé en ningún momento, ningún momento, porque cuando te paras después de un tiempo en coma, no puedes ni caminar, no sabes ni caminar, no sabes... Y las primeras veces que quería comer me batí toda, no... O sea, claro... Sí, o sea... No, yo sé, o sea, conozco gente que... No es nada fácil. Conozco gente que ha tenido... Pero sí quedé perfectamente... Exacto. Bendito Dios, bendito Dios. La gente que yo conozco que ha padecido algún infarto... Hay diferentes tipos y a diferentes gravedad y también la tensión a tiempo. A ver, conozco casos que podrían haber sido recuperados, sin embargo se tardaron y ya. ¿En algún momento, en esa etapa en la que estabas, dudaste de recuperarte al 100? No, 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 no. El médico me... De las cosas que recuerdo, porque recuerdo como brincado así, pero... De las cosas que me dijo él, eres muy fuerte cuando desperté o me despertaron. Eres muy fuerte. Y yo decía, pues estoy conectada a todo aquello. O sea, me dijo, es que te di más medicina tres veces más de la que hubiera dado en otros casos. Y tu cuerpo la aguantó. ¿Y cómo la peleó? ¿Cómo la peleaste? Sí, sí. Entonces, sí, yo me considero una persona fuerte, sí. Me considero una persona muy fuerte físicamente, mentalmente. Soy una persona que tengo miedo, pero que reconozco el miedo y no meto la cabeza abajo de la tierra como un avestruz. No, lo enfrento. Dejé de bucear. A mí me gustaba mucho bucear. No me lo dijo el médico que lo dejara, pero lo sentí que esa presión abajo tal vez no me hiciera bien. Y era una de las placeres más grandes también que tenía. Algo de lo que más me gustaba era bucear y dejé de bucear. Pero de ahí en más, creo que no todo lo demás.